Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la marca japonesa Honda, porque Honda F1 se salva del ciberataque que golpeó a la compañía japonesa y bueno, las operaciones de este fabricante japonés en la Fórmula 1 pudieron continuar con normalidad y bueno, que les parece si vamos a hablar de aquello, bueno, después de conocer que el fabricante japonés se viera golpeado por un ataque informático el pasado lunes un portavoz de la mismísima marca japonesa ha podido confirmar en una declaración para el medio llamado RaceFans que el apartado de Fórmula 1 no se ha visto afectado y que ha podido continuar con sus actividades normalmente bueno, mientras que la compañía se vio obligada a cerrar una gran parte de su fábrica a causa de este ciberataque con el único objetivo de asegurar que su sistema de control de calidad estuviese bajo el control desde la marca Honda han tranquilizado la parte de competición y aseguraron que su equipo en Fórmula 1 que su división de Fórmula 1 ha podido seguir trabajando sin tener problemas tanto en su planta de la ciudad de Sakura en Japón como también en la fábrica ubicada en la ciudad Midlock King en Reino Unido que está cerca de su principal cliente, el equipo austriaco Red Bull Racing han podido continuar con sus actividades que fueron programadas anteriormente y esto fue lo que se dijo están avanzando con normalidad mientras nos preparamos para la reanudación de la temporada de Fórmula 1 bueno, por su parte, para la marca Honda, sus operaciones en su división de Fórmula 1 no se han visto afectadas a falta de menos de un mes para que la máxima categoría del automovilismo mundial vuelva a moverse ya que de haber paralizado de nuevo sus actividades después de este largo parón a causa del COVID-19 y coronavirus habría sido un duro golpe para la compañía japonesa bueno, desde ya hace unos años que esta firma japonesa se colocó en el punto de mira de los piratas informáticos viéndose golpeado por ciberataques en más de una ocasión siendo esta la del reciente lunes de esta semana a causa de todos estos problemas la compañía Honda se vio obligada a reforzar todos sus sistemas informáticos aunque tal y como se acaba de comprobar eso no ha conseguido que algunos hackers hayan intentado librar sus barreras de defensa nuevamente y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao